Pero es momento de que el Ministerio, por el momento especial que estamos viendo, social y que eso se está trasladando obviamente al fútbol, colabore en la vigilancia, en la seguridad de los partidos. Sería importante y de a poco sí que ellos puedan alejarse, pero obviamente que nos tienen que instruir a todas las partes del fútbol y a las comisiones de seguridad. Esas medidas, ese paquete de medidas, ¿puede decirse que son ajustes a lo que ya hay? Por ejemplo, te planteé un tema. Puertas que no se abren, que queden definitivamente cerradas en el Estadio Centenario. El Ministerio, listado de los clubes por personas que pueden ingresar, no corre más que ingresen con carné. Se están afinando algunas de las medidas por parte de integrantes de la Asociación de Valle del Fútbol, de los trabajadores, que se va a hacer un trabajo y un estudio exhaustivo en cuanto a eso. Y después las medidas obviamente se van a dar a conocer, pero en principio se trabajaron sobre 5 o 6 medidas que para nosotros son importantes también. Si el Ministerio no contesta esta semana, ¿corre riesgo el fútbol del próximo fin de semana? ¿O no corre riesgo teniendo en cuenta que Peñarol, que es el equipo que está teniendo problemas, juega puertas cerradas? Y obviamente que la sanción descomprime un poco lo que es esta situación, pero el riesgo creo que, si bien una de las ideas de la Inter Gremial era paralizar un poco, pero creemos que entendemos, mejor dicho, que este problema que acaeció el fin de semana en el espectáculo fue de fuera del fútbol y no fue un problema ni por banderas ni por nada. Fue un tema específico y puntual por lo que se viene hablando con la policía.